Música Dos actividades para conmemorar el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Este viernes 24 de junio un coloquio que se realizará a las 10 horas en el Auditorio Alejandro Pónticas del edificio del MOP ubicado en Croacia número 722 bajo el título Museo y Sitio Preservando la Memoria. La jornada concluirá con una instalación lumínica en la Casa de los Derechos Humanos. Esta propuesta artística se efectuará a las 19 horas en Avenida Colón número 636 en Punta Arenas. Ambas actividades son de acceso abierto a la comunidad. El amor en un hospital psiquiátrico es el argumento central de El Otro, obra teatral que se presenta a Punta Arenas. La puesta en escena, inspirada en el libro El infarto del alma de la fotógrafa chilena Paz Serrazuris y la escritora Diamela Altit, cuenta en su reparto actoral con Daniel Antivilo, José Sosa y Grimanesa Jimenas, dirigido por Luis Genel. Cambio climático, reciclaje y energías renovables son las temáticas de los trabajos audiovisuales que pueden postular a la quinta edición del Festival Internacional de Cine de la Antártida sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad FICAMS. El certamen, que se llevará a cabo entre el 22 al 26 de noviembre próximo en Punta Arenas, convoca a realizadores nacionales y extranjeros a presentar sus producciones. El proceso de recepción se extenderá hasta el 31 de agosto. Detalles y requisitos en la página web ficams.cl. Buscamos a los postulantes del patrimonio inmaterial en Chile, en los ámbitos de tradiciones y expresiones orales, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, prácticas musicales y técnicas artesanales tradicionales, entre otras. Bases e informaciones en portalpatrimonio.cl. El plazo de postulación es hasta el 7 de julio. El cachalos cambia de marea, aquí es la marea, la subida, la bajada. Cuando hay luna llena, esas mareas grandes. La luna nueva. Ocho óleos en gran formato componen la muestra Eterno Retorno del artista visual magallánica Daniela Kovacic Mucio. Las creaciones a juicio de la autora reflejan a los habitantes de la zona austral. Estas obras plasmadas sobre tela son el resultado de poco más de tres meses de trabajo. Esta exposición está abierta hasta el 29 de junio en Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas. El acceso es liberado. ¿Eres parte de una agrupación cultural comunitaria y quieres desarrollar un proyecto participativo? Atrévete y postula la convocatoria impulsada por el programa Red Cultura del Consejo de la Cultura y las Artes. Revisa bases e informaciones en redcultura.cl Paisaje de Magallanes y Antártica chilena en abstracto, tejidos en telar con lana de oveja. Se denomina la exposición de Oliva Sotomansilla. La muestra reúne piezas que retratan el paisaje, colores y tonalidades del territorio magallánico. Esta exposición está abierta hasta el 30 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Zócalo del Museo Regional, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada.